y quien está hablando de otra cosa adelante si él es el rollo si me dijeron leño de esta trabe fuerte pero le de la chelona me trabe fuerte es que llama trabe fuerte es una semana que no aguantaba es que allí tenga cuidado allí duele allí duele ya no pueden sentarse porque yo no podía sentarse y más que como ahí estaba mi sobrina y mi sobrina y yo lo tengo pero como yo estoy hablando de una pastilla es que nosotros estamos hablando normal pero aún quedo caminando así de la madera aquí no hay farmacia que te la quite la ale cuando yo tengo la calentura de la otra que te reinicie si yo me pego si quieres le pego una llena también ando y dando cuando el pájaro está volando es que así como uno da es que así como uno da si recibe uno yo no sé nada de lo que le llaman dice el dicho mejor hay que dar sin recibir mejor hay que dar sin recibir a cambio o sea no hay que mucha pobre llame desesperada si yo te comprendo vos vos me tienes que comprender a mí pero vaya que cuando yo le pegue a ver me aconsejaste con chongo le di a la llame ligero le toque chongo le toque chongo le toque chongo le toque chongo que de miedo cuando le picaba el güey pero aquel no, atrás le picaba a Daniel en vivo cuando le pica esto uno es raro se le hacía bien saltado aquel divino que usted ya va viniendo cuatro o cinco veces así fue en el canal de Daniel en una vez hablando de verdad la Ale está pensando cuántas pene ha venido con chongo vino aquella vez un día andaba con chongo y la tía con chulina allí arriba la tía con chulina no pero verdad que le gustó y a usted también va como que le va a estar bueno el diablo rico esperate cuando te metes tu mascada chongo y va a ver si te va a gustar ahí va a decir hay viejo algo como suyo la Ale relaja lo que pasa es que no quiere voltar y no le doy cuerda pero no se da vuelta pero lo que es es colocarte este de vos si es que 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 es la tía con chulina y un porrazo cae y un porrazo cae y un solo porrazo pero tres bien puestos yo también tres nociados ah si pobre Ale ¿Vas a dormir bien? Bien Mira, como ya está muy noche, ¿qué hay donde usted? Vamos a estar quedándome ahora No, aquí donde la No, donde usted ¿Dónde mi compañera? Aquí donde su compañera Quiero que nos quedamos aquí en Colombia Pága ese Pága ese Pága ese Invítala No, usted también Invítala Que le dios que allí la hagan No, mentira Nos va a preguntar cuánto vale Señores, ven Señor Le quiero agradecer una pregunta Dije a esta muchacha que por cuánto vale allí arriba No No, no la vengo todavía Miren, miren Ahí les voy a dejar los números, cuando abren ahí me avisan Quiero otra de estas hipotecas Que quede bien con la mierda La lengua de chicharrón Es de 10 Los sueños es cumple No, los sueños es cumple Pero él sueña Sueña y despierta conmigo Vamos a ver Nunca digan esta No beberé porque va a ser la primera que va a estar tomando ¿Ah? Ya en la mañana La mañana la bebo ahí todos los días No, pero hablando en serio de nalgadas si te va a hacer recordar a Chonor Hoy no va a poder Cada vez que te suena la nalga a Chonor A Chonor A Chonor Hay que tener cuidado No, no me dice nada Le estaba diciendo que hay que quedar allí ¿Verdad? Para todo está Dios menos arrebatado ¿Cómo sabes que las cosas nos acaban? Para todo está Dios menos arrebatado ¿Cómo se estira? ¿Cómo es de sangre más se estira? Con riesgo en la mejilla ¿Qué dije yo? ¿Cómo te empajan cremas de tiras? Son cremas combinadas Señor, perdóname por lo que estoy diciendo Son cremas combinadas Son cremas combinadas Son cremas en el río ¿La ropa? Sí La dejé bien lavadita También los zapatos Un pincho y los zapatos Nunca vi todavía Nunca los llevaba para allá Chonor llevó uno Lavado los deje allí Quiero ver el domingo como los va a hacer Ah, no los llevaba de la casa No Ay Dios, nunca le van a llegar Los lavados los deje Ahí espérenlos Ahí espérenlos para el 32 de diciembre Mira, ya está el trabajo en el jecho Ya traje un calabar Tenía que llevarlo Ahí espérenlos para el 31 de diciembre Ay Dios, pero los mojados no me los llevaba Porque los demás los despejan Para el 31 de diciembre Que los despejen ese mincho Ya va a llegar a los que llevaba Ya va a llegar a los zapatos Y yo les digo Este mincho nunca se me ha traído los zapatos Ni se los ha llevado Ni se los ha llevado Ni se los ha llevado Y Chongo llevó Uno de las niñas Y el siguiente día los llevaba Haciendo No, porque yo dejé los suyos lavados Mojados Me los llevaba El día que hicimos las estaciones El día me los llevaba El día que los llevaba El día que los llevaba El día que los dejó Ahí está Ahí está Ahí está por el horno Arriba Qué orgullo, ahí no hay zapatos Ahí están En el pilarillo Si yo estaba allí Ya los echaron a la vacuna Ahí ¿Cuándo? Aquí está Pues en seis minutos Aquí viene ¿Dónde está la basura? No, ahí los dejé trabados Lo mismo Sí, la gana Que ya lo dejé trabados Ahora lo hubiera trabado Me olvidó Me olvidó Me olvidó ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 No, pero ahí sí Ahí sí se va a acordar Pero mi la norma también Es el momento Sí, cada rato se acuerda De noche dormida ¿Qué? ¡Uuuuh! Más adelante Más adelante Más adelante Que esa camarada Que soñaba con el compadre dormido Ah, sí Las menos 1 de la mañana Va por Chumelo ¡Mentira, Gerandí! Va por Chumelo Va por Chumelo Va por Chumelo Va por Chumelo Es que cuando a uno le cae tan mal La persona Siempre sueña la noche Con esa persona No, no, no Pero a usted le cae bien Chongo Ya, pero no sueña conmigo Ya le voy a caer mal Porque sueña toda la noche conmigo Me cae con ella Va Otro rato va a decir Uy, suena Ah, ya está No te acompañaste con ella La sacaste, va Le cae bien, dice Le cae bien 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 Responda con la verdad Y sinceridad Un 6 Un 6 Vaya Y a vos Ah No, pero ella Entonces es 60 Si Ah Es 60 No quiso decir 60 No quiso decir 60 No estaba en el principio No, pero pasas de la mitad A ver A ver Mejor parla Mejor parla La chabona la estudió rápido 60 Pues si Es que es del 1 al 10 A mi todas las personas me caen bien No, pero el 1 Para calificar así como te califico ella Del 100 a del diablo Del 1 al 100 Un 75 Por amor Sí Porque Bueno No, no, no 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 ¡Ay, no caí! ¡Ay, no caí! ¡Eres padre que salió! Ponerte la fila, Chero ¡La pitufa, pues! ¡La pitufina! ¡Mírenle! ¡La luna está a chorro! ¡La diablo! ¡Esta! ¡Esta! ¡Cómeme, le di! ¡Esta no es pobre, muchachos! ¡Así le dijeron! ¡Así le dijeron! ¡Así le dijeron los comentarios, pues! Espera que... ¡Como cajas hay chiquita! ¡Pues si, chiquita! ¡No! ¡No lo dijimos por los negras que es! ¡Para no por los chiquitos! ¡Qué cosas! ¡Ay, mi coche nadie está! ¡Para no por los negras! ¡Para no! ¡Ya mira! ¡Yo no me acordaba! ¡Micho me dijo! ¡Micho! ¡Tómenos por un lado madre! ¡Sigo en mi vida! ¡Aquí me voy! ¡Muchachos! 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 No, pero la popi es delgada. Es porque mete el pelo para acá y el pelo hacia adelante. La popi esa. Sí, la popi. La popa. Ya, tío. ¿Cómo estamos? Yami. De chumita, le vas a decir. Sí, es de vacina. ¿Qué es? 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 ¿Qué es lo que tú le vas a poner conmigo? ¿Qué es la golosa? A mí la trabé yo. Allá, allá por Caracuña la trabé así. Entonces ella tiene que ir conmigo y la golosa. Dice para que le conmigo. ¿Qué conoce la golosa? La maría y la paloma parada. Sí, sí. Ah, yo tengo tiempo, tío. Esta tiene la mulleja. A mí el compadre chumero. A esta ya me la trabaron aceitunita. ¿Qué va a contar? ¿Qué es la popi? Ah, no, pero a esa no le agrada. A esa no le agrada. Tiene que ser uno que pegue más, uno que salte. Algo que le pegue de verdad. Algo que le duela. No, algo que le pegue. La pepa. La pepa me pegó. No le pegó bien. La pepa, la pepa, eh. La pepa. Ajá, como algo... Bien, la pepa. La cariñatura no le gusta decir. La pepa, la pepa, los productores. Alú, para la pepa. Ajá. Ajá. La neta, que ya está grabando, Andre. La pepa. Que la pepa le pegan. La pepa le pegan. Y le llevo crema combinada de $1.50. La pepa le duele. Ahí vamos a comentar. Amigos suscriptores, comenten. Vamos a quedar bien la pepa. Está bien. Ahí le damos la pepa rajada. La pepa. La pepa. La pepa es deja de marañón. Sí, la vamos a poner. Es la pepa. La pepa, pues no me está viendo. No. La pepa está redondita. Mira, mira la tierra. Le voy a, como Google sabe todo. O la pandocha. Que a todos le podemos poner. La pepa. Es la pepa. Tiene mucho significado la pepa. Mucho. A Google le voy a preguntar que a todos le podemos poner. Bueno, pues. Que me va a decir. Que a todos le podemos poner. Allá arriba, mira para abajo está uno que le diga pepa, pues porque la viudo. No me va a decir. No me va a decir. No me va a decir. ¡Ah, qué pepa! No me va a decir. ¡Narites! Ahí está ahí. ¡Narites! 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 Quién traba aceitunas. ¡Narites! Salud, por qué traba la cúbola. La aceituna, ¿qué es lo que comen? Unas boladitas así. ¡Bien! ¡Bien! Ahora es el día. No, pero hay de la otra, hay de la otra que nosotros íbamos de la morada. De la cereza. Morada, creo que es. Es que aceituna es aceituna. Aceituna es una morada y una amarilla. No. Sí. Y se hace jabón también. Lástima que se secó el palo en el terreno de mi tío estaba un palo. Entonces no era aceituna. Bien, aceituna. Era aceitona. Mi pobre aceitunita ya se la llevó a jura. Pero como a la esposa es aceitunita por tamaño. Ya es por tamaño. Porque ella no es que sea negra, así como mira en el pideos. No, y aquí ya le en cheles. Ya ven más negros yo que ella, mira. A comparación. Vos algo amarillo, ¿estás? Mira vos, te crees poner ahí el brazo. Yo pa' yo no estoy. Ya, ya vemos ya. Solo así pa' la paloma. La pepa verde. Pa' yula. Pa' yula. Más cuando está en tu lecho. Yo paso con energía. Yo ya miraba que me trababa la berenjenita. Estas hipotas también. Ay, yo he echado lo que se lo va a hacer. No, porque ya está aquella ya. Ay, ya no, pues ya. Ya no, ya está aquella. Aquella es la berenjenita. Esta es la berenja. La berenja no le vamos a poner. Saludos para la berenja. Saludos a mí. Saludos para la pepa. Saludos para la pepa. Saludos para la pepa. La paloma. Saludos para la paloma. Saludos para la mollosa. Saludos para la pepa. Saludos para la molleja. Saludos para la molleja. No, yo. Usted es hora que me escuchó eso. Me leí la gustó. Aquí es lo bueno de todo. Sí, mamá. Yo berenjé a la maría. Es que salió porque yo le empecé a decir la paloma a la otra maría. Sí. Y a la otra también le decíamos la paloma para nada. Ajá. La paloma en salsa. Sí. La paloma en palomudas. La mera en palomudas le dije. La paloma en fritadas. Porque la maría es la que salía en huichito que le decía. Sí, la mera palomudas. Sí.